Durante el fin de semana tuvimos más de 20 incidentes provocados por las lluvias. Golfito ha sido el cantón con más afectaciones. Otros cantones afectados fueron Osa, Corredores, Desamparados, Sarapiquí y Heredia. Actualmente tenemos un albergue con 8 personas, ubicadas en el Liceo de Acemí. Tenemos saturación de suelos y el Instituto Meteorológico Nacional nos ha dicho que tendremos lluvias típicas de la época. Por lo tanto, recomendamos permanecer muy atentos a las lluvias locales y a la comunicación que hacemos a través de las fuentes oficiales.